Veré que demonios están haciendo Oye Dick Ten cuidado No te acerques demasiado hasta saber Que demonios están haciendo Y no hagas nada estúpido Claro que no, no haré nada estúpido Ya está infectada Infestad esto, güey Yes No. No. NoButter ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te sientes? Espero no afirmarme. No puedo armarme y no puedo guardar mis créditos. ¿Estás bien? Bien. Escuché algo. Parece que siempre llueve el tiempo a ver. ¿Qué rayos? ¿Esto está tardando demasiado? No lo sé. Siempre hay mucho tiempo. No lo sé. ¿Qué pasa con la lectura de tu traje? Ni siquiera era mi turno en la lista de servicio. Siempre te estás quejando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Todos los días se atenderá, ¿no? Rápido. ¿Cómo estás? Nota de campo 2-0-5-8. Luego de rastrear a un gran grupo en movimiento de un tamaño cercano a 500 o 600, confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en... Doc, el sitio 23 está en la lista de los sujetos en High Desert Grotto, ahora designado como sitio 15. El pasto y las plantas. El pasto y las plantas aplastadas de la entrada y la presencia de huellas que aparecen en las fotos adjuntas indican que el sitio ha sido usado por un tiempo. Ahí debe ser agradable y acogedor. De acuerdo con el sensor de movimiento plantado por el Teniente O'Brien, aproximadamente 447 sujetos han entrado a la cueva esta mañana. Recomiendo enviar un equipo de seguimiento después de las 1900 horas para acceder al interior de la cueva y seguir evaluando las condiciones. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría acerca de que los sujetos desarrollan un estado primitivo de comportamiento nocturno parece ser acertada. Fin del reporte. No vas a entrar. ¿No me escuchaste? Son más de 400 sujetos. Y estos no son freakers comunes y corrientes. Estos están en la fase 3. Pero están durmiendo como bebés. Solo preguntaba si ibas a entrar. Ya no hay bebés. Y estos sujetos no están durmiendo, están hibernando. ¿Has despertado a un oso en hibernación? No. ¿Has despertado a un fricken en hibernación? Sí, de hecho, sí. Fui uno de los sobrevivientes en la mina White Kick. Dios. Vi cómo destrozaba a mi amigo como si estuviera pelando un plátano. Estos trajes te protegen de muchas cosas. Pero no de ellos. Ay, maldición, Capo. Dios. Lo siento. Esa misión nació arruinada. Y es por eso que nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Crees que si sello esta cueva, no sé, disminuyamos su número? No sé, Capo. Hay muchas cuevas por aquí. Vamos, salgamos de aquí. Sellar las cuevas. Seje claro como si a alguien le importara. Saber. No, no, no. No, no, no. Yeah. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.